Bueno, para los curas del clero secular del Uruguay, de todo el país, el día del cura de Ars es un día de fiesta, pero además es un día de reencuentro, es como decir el día del exalumno. Nos volvemos a encontrar en esta casa tan querida, en la que vivimos tantos años, tantas cosas, en esta capilla que uno pasó por el corazón un montón de cosas. Así que encontrarnos acá es celebrar, es compartir la fraternidad, es también sentirnos identificados como clero uruguayo. El padre Pepe Bonifacino, de Feliz Memoria, decía el glorioso clero secular del Uruguay. Yo creo que tiene un poco de eso, de esa experiencia de sentirnos hermanos, de vivir juntos, de compartirlo y de crecer juntos, cómo no. El cura de Ars, un cura incansable, creo que también modelo de santidad, pero un modelo práctico también. Un tipo que casi tenía que sacrificar sus horas de sueño, su tiempo libre, lo sacrificaba por el confesionario, por atender a la gente, preocupado por su parroquia. Para los curas que vivimos en parroquia es tremendo. Cuando nos encontramos con la biografía del cura de Ars, el tipo dejó todo por la parroquia y eso es lo que intentamos día a día. Yo siempre recuerdo la carta a Timoteo, que pide reavivar el don recibido por la imposición de mis manos, le dice Pablo a Timoteo. Es reavivar la llamada primera y redescubrir la alegría de servir a Jesucristo los hermanos en el anuncio del Evangelio y en el servicio a las comunidades donde fuimos enviados como presbíteros. Como formadores es un día de encuentro, de alegría, de recargar fuerzas y de rezar juntos y de animarnos unos a los otros en el camino de anunciar el Evangelio en el Uruguay profundo, como me toca a mí ahora. Así que para nosotros es un día de mucha alegría siempre. Gracias. 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 Gracias.